Hola viajeros y viajeras del mundo. En el anterior vídeo visitamos Cantabria, y por fin hemos llegado a nuestro último destino de este viaje, el País Vasco. Aquí encontraremos una de las mejores gastronomías del mundo, playas rodeadas de naturaleza y muchos ejemplos de arquitectura de vanguardia. ¡Vamos allá! El País Vasco está lleno de rincones emblemáticos, paisajes de película y tesoros llenos de historia. Si queréis profundizar y conocer la identidad de Euskal Herria, seguid mirando este vídeo porque os enseñaremos unos cuantos lugares mágicos para poder disfrutar en el País Vasco. Nuestra primera parada es Lekeitio, un pueblo de tradición pesquera que sin duda tenéis que visitar. Lekeitio posee una playa mágica que con el cambio de las mareas deja al descubierto una senda que te lleva hasta la isla de San Nicolás. Y esta isla, al estar apartada de todo, lo usaban para apartar a los enfermos de lepra, imaginaos. Una de las leyendas que hay sobre la isla es que en la antigüedad los enfermos de lepra eran enviados allí para que no contagiasen a la población de Lekeitio. Bueno, voy a intentar llegar hasta la isla, se puede por este caminito, como os he dicho, y me han dicho que es un poco peligroso porque el suelo al estar lleno de musgo es muy resbaladizo y la gente se suele caer al agua. Yo espero no caerme porque esta cámara no es GoPro, esta no se puede mojar. Bueno, pues aquí tenemos el caminito que nos llevará hasta la isla. Sí que es verdad que el suelo está súper resbaladizo, estoy yendo con cuidado de no caerme, pero las vistas son fantásticas, estamos dentro del mar, se está llenando todo el camino de agua. Bueno, ya hemos llegado hasta el final del camino y aquí hay unas escaleritas para subir hacia arriba por la isla, vamos allá. Aquí hay un pequeño mapa de la isla y como veis está en vasco y en español. El idioma vasco es súper diferente a cualquier idioma latino, ya que no tienen nada en común. Por fin he llegado a la cima y vaya vistas, si venís hasta aquí os aconsejo subir a la cima porque es que las vistas son increíbles, mirad, guau, pues ya está, ahora sí vamos a volver por el mismo camino por donde hemos venido, por ahí, si os fijáis las olas se están comiendo el camino. Tenemos que ir con pasitos de pingüino. Estaba pensando que con todo eso de la lepra y la peste, esa debe ser una isla maldita, la de gente que debe de haber muerto ahí. Imaginad, quedaos ahí por la noche solos. Esta localidad fue conocida durante siglos por sus pescadores de ballenas. En los siglos XVII y XVIII las ballenas comenzaron a desaparecer, pero la pesca y otras actividades marítimas continuaron siendo una parte esencial de la vida del Ekeitio. Hemos llegado en las fiestas del pueblo y hay un montón de actividades por la calle, mirad. Y ahora estamos caminando por las calles buscando el faro de Santa Catalina. Y el faro de Santa Catalina que veis detrás mío es famoso por tres cosas. Uno, es el primer faro que se puede visitar en el País Vasco. Dos, el señor que cuida el faro vive ahí con su familia. Y tres, las vistas. Las vistas son fantásticas. Me gusta mucho esa casa. Fijaos qué chulada tener una casa justo justo casi en el mar. Además, fijaos qué chulo ese arco de ahí. Me recuerda al arco de la playa de las catedrales. Otro dato interesante es que aquí Cristóbal Colón reclutó a los primeros marineros para su expedición a América. Qué paisaje más chulo. Y si os fijáis ahí tenemos a la luna de fondo. Por cierto, un dato muy curioso. ¿Sabíais que hasta el año 2015 estuvo vigente en Islandia una ley que permitía matar vascos? Para entender esta medida hay que remontarse al siglo XVII, al año 1615, cuando instalaron una estación ballenera en el distrito de los fiordos del oeste. Islandeses y vascos tenían un acuerdo por el que ambos se beneficiaban de la empresa instalada en la zona. Pero cuando los vascos estaban preparados para marcharse, una tormenta les hizo chocar con las rocas y no tuvieron más remedio que invernar allí. Al mes siguiente, después de un conflicto con los habitantes de la zona, los balleneros vascos que se habían quedado allí, fueron asesinados siguiendo una orden dada por las autoridades. Tras el asesinato de los balleneros, la ley siguió vigente, generación tras generación, hasta que finalmente el 22 de abril se derrogó. Cuando le preguntaron al comisario Jonas Womonsson si había notado un aumento de turistas vascos desde que la ley fue derrogada, respondió, Al menos es seguro para ellos venir ahora. Nuestra siguiente parada es San Juan de Gastelugache. Este patrimonio cultural ha sido categorizado en numerosas ocasiones como uno de los mejores lugares que ver en España. A simple vista no hay duda del porqué. Su privilegiada ubicación se combina con la fuerza de la naturaleza, la historia y la tradición. Bueno, pues vamos a visitar ese islote y a contaros todas las curiosidades. ¡Vamos allá! Para unir esta isla con tierra firme se construyó un puente con dos arcos y 241 escaleras. Y decidme, ¿a qué os suena este paisaje? Un dato curioso es que aquí se han rodado escenas de Juego de Tronos, la morada original de la familia Targaryen. Aquí se grabó uno de los momentos más esperados de la séptima temporada de Juego de Tronos, el regreso de Kalecia a su hogar junto a sus dragones. Bueno, y ahora vamos a subir esos 200 y pico escalones que hay por ahí hasta llegar a la ermita. Y estoy viendo a la gente como está subiendo ya hecha polvo. Mira que he visto de veces el mar Cantábrico, pero esta vista con la de la playa de las Catedrales creo que han sido las mejores. ¡Mirad, mirad! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡El mar salvaje! En lo alto del islote se encuentra la ermita de San Juan de Gastelugache. La ermita actual no es la original. La primera fue construida en el siglo IX, y tres siglos más tarde se convirtió en un convento que fue abandonado con el tiempo. Por su estratégica ubicación, la isla fue víctima de numerosos ataques de piratas y escenario de aquelarres. También sufrió varios incendios. La última reconstrucción se realizó en 1983. Y arriba hay una campana que te cumple un deseo. Vamos a ver si funciona. Vas caminando por este caminito y es que no sabes a dónde mirar. Si arriba donde está la ermita o a los lados donde está el mar Cantábrico en todo su esplendor. Y tenemos esta cruz del año 1891. Y en las escaleras hay este hueco para poner los pies. No sé si podéis verlo con mi sombra. Y se ve que si pones el pie aquí te cura enfermedades. Voy a poner el pie a ver si me cura los callos. Bueno, ya hemos llegado a la ermita, a Rocadragón. Y la verdad es que en muchas escaleras la gente llega reventada. Pero fijaos qué vistas. ¡Guau! Todo el puente por ahí. El mar. Pues nada, ya hemos llegado a la ermita. Y aquí hay una campana que puedes tirar de la cuerda y dicen que Dios te concede un deseo. Pero como veis está muy alta. No llegamos. Me acaba de salir una señora que me ha dicho que su deseo es que yo la baje a cuestas. Está muy cansada. Pues ya está, hemos subido hasta arriba. Hemos visto la ermita, las vistas, lo hemos visto todo. Y la verdad es que merece mucho la pena. Una cosa, si venís tenéis que pedir cita previa porque si no, no os van a dejar entrar. Y nada, vamos al siguiente destino. Sumaya, este pueblo costero y sus escarpados y característicos acantilados no pueden quedar fuera de tu itinerario por el País Vasco. Situado en una hermosa bahía donde confluyen los ríos Urola y Narrondo, el contraste entre los intensos verdes de las montañas y el azul penetrante del mar, hace de Sumaya un lugar que te dejará huella. Hola viajeros, hoy estamos en Sumaya. Tenemos aquí un río. Tenemos allá una fortificación. Y ahora vamos a ver unas formaciones rocosas que se llaman Flish, que tienen un nombre muy raro. Y vamos a ver qué es eso. Aquí visitamos el Geoparque Unesco de la Costa Vasca. A primera vista, el Geoparque destaca por la armonía de las diferentes tonalidades de verde de los pastos y bosques que suceden desde la línea de la costa hasta tierra adentro. Pero el verdadero interés de este lugar se encuentra en sus entrañas. Los 13 kilómetros de acantilados del Geoparque guardan una espectacular formación de capas de rocas llamadas Flish, que a modo de una gran enciclopedia nos muestran más de 60 millones de años de la historia de la Tierra. Nos ha dicho la guía que hemos tenido mucha suerte porque la marea está súper baja y podemos ver todas estas estructuras de rocas que según nos ha dicho es la base del Flish. y el Flish son los acantilados que hay después. Era Iberia, la actual península ibérica, que en ese momento era una isla situada cerca del Reino Unido, separada del continente euroasiático por un mar tropical, y en esta Iberia no había ni los Pirineos ni la cornesia cantábrica. ¿Y qué le pasó a esta Iberia? Esta isla empezó a rotar y en esta rotación hubo un momento hace 40 millones de años que chocó contra la placa euroasiática, contra la Francia actual. ¿Y qué sucedió? Poco a poco se van juntando las placas y ¿qué provoca? Que todo el sedimento que estaba en el fondo del mar se va arrugando y va formando los Pirineos. Los Pirineos actuales, las montañas y esto. Esto es como si en los Pirineos hiciésemos un corte, pero aquí al tener el mar lo podemos ver muy bien. Bueno, vamos a ver estas capas. Como ha dicho la guía, cada capa tiene unos 10.000 años y nos cuentan la historia de la Tierra. Aquí 50 millones de años y allá 100 millones de años, imaginaos. Es muy interesante porque si yo pasara por aquí vería que es un tipo de roca inusual, pero nunca me imaginaría que esta roca cuenta la historia de 100 millones de años y que cada capa son 10.000 años. Es que nunca me lo habría imaginado. Y si caminas por aquí hay que ir con cuidado porque ¿veis todos estos trozos que hay aquí? Todo esto es roca que va cayendo de ahí abajo. Por ejemplo, el chico ese que está ahí caminando, en cualquier momento le puede caer una roca. Así que hay que ir con mucho cuidado. En los años 80 encontraron en una capa iridio, un material que venía del espacio. Entonces los científicos que encontraron esto empezaron a decir que a lo mejor había caído un meteorito que había destruido las especies. Lo que pasa es que no les tomaron en serio. Hasta que después se encontró el cráter de Yucatán y ahí empezó a ganar fuerza esa teoría de que viene un meteorito y arrasó el mundo como lo arrasó. Y una cosa más, una de las especies que se extinguieron aquí fueron los amonites. Este bicho que tenemos aquí y aquí podemos encontrar un montón de fósiles. Incluso hay fósiles de amonites gigantes, imaginaos. Es muy curioso porque si yo me encontrara uno de estos en el mar, nunca me imaginaría que es un animal extinguido. Si sois aficionados a Juego de Tronos, esta es la playa donde se grabaron un montón de escenas. Muy bien y ahora vamos a terminar la excursión mirando una ermita. Vamos allá. Es difícil caminar por el suelo porque veis, hasta el suelo está hecho en capas. Las capas estas geológicas. A ver qué hay dentro de la ermita. Otra de las visitas que hicimos en la zona fue la pequeña ermita de San Telmo de Zumaya, dedicada al patrón de los marineros y que se alza sobre otro increíble acantilado formado por el flish. Se trata de una ermita muy sencilla, pero sobradamente conocida por estar emplazada en una ubicación realmente privilegiada, lo que la convierte en una de las más fotografiadas de España. Si hay un momento perfecto para visitar esta ermita es el día de San Telmo, que se celebra el primer lunes después del lunes de Pascua. Los habitantes de Zumaya acuden en procesión a la ermita vestidos de color azul de Arranzale y durante el recorrido se escucha la marcha de San Telmo. Pero además, la ermita de San Telmo fue el escenario escogido para la boda cinematográfica de los protagonistas de la popular película 8 apellidos vascos. Y no podíamos seguir en Guipúzcoa sin dejarnos caer por San Sebastián. La Gran Donostia es, sin duda, uno de los destinos más especiales de toda España. Su ambiente señorial y elegante ha enamorado a visitantes de todo el mundo desde mitad del siglo XIX, cuando se convirtió en un importante destino de turismo aristocrático. Por si no fuera bastante con sus palacetes, festivales y playas, San Sebastián es la segunda ciudad con mayor concentración de estrellas Michelin por metro cuadrado del mundo, solo por detrás de Kioto. Por eso te podemos asegurar que la gastronomía local te va a enamorar. Además de la famosa Playa de la Concha, considerada la mejor playa urbana de Europa, al oeste de la bahía, tenemos Ondarreta, una de las mejores playas de Euskadi. Tras atravesarla, llegamos al Peine del Viento, una conocidísima obra del escultor Eduardo Chiida. Y hemos caminado todo ese paseo por ahí hasta llegar al final donde hay una escultura de Chiida. Esta escultura de Chiida se llama Los Peines del Viento y se divide en dos partes. Mirad, por aquí tenemos los peines. Los podéis ver aquí. Fijaos cómo los ha incrustado en la roca. Como os dije, es un artista que siempre intenta fusionar lo que es la escultura con la naturaleza. Y luego tenemos la segunda parte de la escultura que os la voy a enseñar ahora. Mirad, es justo aquí. Estas cosas que tienen un agujero aprovechan la fuerza de las olas cuando impactan contra el muro y sacan aire. A veces hace ruido, a veces hace aire, la gente se pone ahí. El último día tuvimos mucha suerte de ser testigos de una competición reina del País Vasco, la Bandera de la Concha. Es una competición de traineras que se celebra los dos primeros domingos de septiembre en la Bahía de la Concha en San Sebastián. Las regatas de la Concha fueron organizadas por primera vez en el año 1879 como un elemento más del programa de festejos veraniegos de San Sebastián y surgieron de un modo de vida concreto, el entorno de la pesca en mar abierto. Las embarcaciones precisaban de individuos fuertes y resistentes, capaces de mantener la boga durante horas hasta llegar a los caladeros y una vez recogida la pesca, volver al puerto, cargados y a toda mecha para efectuar la subasta. Con el tiempo el motor sustituyó en las lanchas a la fuerza del hombre. Pero durante los años siguientes, el mundo de las regatas continuó vinculado a la pesca. Los profesionales del sector se formaban en las mejores tripulaciones del litoral y aún hoy con la incorporación de atletas de todo tipo, remeros y remeras se encuadran en clubes formados en vías de larga tradición pesquera. Más de 100 años de tradición han hecho de las regatas de traineras de La Concha el espectáculo del año en el País Vasco. Así que el ambiente durante estas competiciones es fantástico y os recomendamos mucho venir a verlo algún día en directo. Y con eso dejamos España para preparar nuevas aventuras. La siguiente será una ruta nueva increíble por los Estados Unidos. A mí personalmente me gustaría despedirme por ahora y darles las gracias por haberme acompañado en los viajes anteriores. A partir de año nuevo, mi amigo Luis os acompañará en los siguientes viajes por el mundo. Ya veréis que es un chico muy agradable y divertido, así que estoy seguro de que no os decepcionará. No os lo perdáis. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, os agradeceremos que nos dejéis un like y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos nuestros nuevos vídeos. Un fuerte abrazo y hasta pronto viajeros y viajeras del mundo. Gracias.